Ya os quiero. Ya chiquillos. Ellos traen la cumbia internacional. Canto andino. De primer nivel. Dejo con ustedes aquí en el escenario un día de San Bartolomé. Internacional. ¡Llamay! Muy buenas tardes. ¿Cómo están chiquillos? Oye, el ánimo arriba. Oye, qué marco de público esta tarde para poder disfrutar de buena cumbia. La cumbia norteña del sur. La mezcla entre Chile, Perú, Bolivia, Argentina. Tantas canciones que hoy vamos a compartir junto a ustedes. Y primero que nada, agradecido la invitación, como siempre. Por primera vez, agrupación Yamaya acá en el escenario. Acá en San Bartolomé con todos los vecinos. Hay mucha familia esta tarde, ¿no? ¡Levante toda la mano la gente alegre esta noche! ¿Dónde está la gente alegre? Oye, Ricardo, la gente alegre está de este lado. Vamos a ver. Yo creo que es para acá. Yo creo que es por este lado. Yo creo que es por acá. ¿Dónde está la gente más alegre? Y por acá, a mi lado. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las mujeres empoderadas esta noche? ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están los hombres mandoneados? ¿Y dónde están las que mandan en la casa? Oye, ¿quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa a las mujeres o los hombres? Los hombres. ¿O no? ¿No? ¿Quién manda en la casa a los hombres o a las mujeres? Las mujeres. Hay muchas mujeres de 18. ¿Dónde están las mujeres de 18 años? Sí. ¿Dónde están las chicas de 15? ¿Dónde están las ricas de 40? Ay, ay, ay. Esas me gustan a mí. Esas me gustan. ¿Me gustan a ti las de 40? Me gustan a mí. Ay, ay, ay. No sé qué pasa. ¿Dónde están las mujeres más ardientes de las compañías? Ah, se quedaron calladitas. ¿Y dónde está la gente de La Sirena? ¡Eso! ¡Eso! Oye, evento. Tercer evento. Espectacular marco de público. Y cómo no. La mejor cumbia. ¿Quién está? La agrupación. Con un estilo único. Oye, Ricardo. Oye, muchas veces la cumbia traspasa distintos estilos. Y la agrupación Yamai esta tarde trae música para todos los fanáticos de la cumbia. La vieja escuela. ¿Dónde están los amantes de la cumbia? Levanten la mano. ¿A quién le gusta la cumbia? Chiquillos, levanten la mano. Eso me gusta. Aquellos que están todo el día a través de las redes emisoras escuchando cumbia. Disfrutando. Vive en cumbia. Por sus venas. ¿Qué es lo que corre? Cumbia. Oye, venía entrando, venía entrando por el costado del escenario y un joven me dijo, sácate al tiro. No, señores, no me dijo eso. No, no, no. Porque ahora cambió este concepto. Cuando yo digo, sácate al tiro, ustedes me dicen, una cumbia. ¿Les parece, no? Sácate al tiro. Eso. Una vez más. Sácate al tiro. Ya. Oye, en este momento, hoy, hoy, estamos todos reunidos por Huelito. Un grito al cielo para Huelito. Que se escucha hasta arriba. Sí. Esta es una promesa que yo me hice hace tres años atrás cuando ocurrió lo que nadie quería. Yo dije, yo quiero estar en el escenario cantándole a mi amigo. Tocamos dos años juntos. Yo era cantante de Los Chicos de la Cuarta. Y hoy estoy con mis chiquillos de Yamai. Y este homenaje es para mi amigo Álvaro Contreras. Huelito. Y suena el poder de la cumbia. Señoras y señores, desde el norte de Chile, recorriendo el sur, para Perú, Argentina, internacionales, Yamai. Y suena el poder de la cumbia. 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 Es una lástima, es una lástima que por ti mi corazón da No comprendo que todo se acabó y que por ti mi vida daba y hoy no estás aquí Te perdí como te extrañas, mi corazón te escucha por como te extrañas No puedo más con este amor, me hace falta, me desespero sin tu amor Y ya no puedo más vivir sin ti Y todo con las palmas, me gusta, me gusta la cumbia Y donde está la chica de la serena, arriba la serena Y cantamos así, venga dice Y con las palmas arriba, con las palmas arriba Y con las palmas arriba Internacional Y cantamos todo salida, como dice A ver cantamos salida Que te escuche Es una lástima, es una lástima que por ti mi corazón da No comprendo que todo se acabó y que por ti mi vida va a probar y hoy no estás aquí Te perdí como te extrañas, mi corazón te escucha por como te extrañas No puedo más con este amor, me hace falta, me estoy muriendo sin tu amor Y ya no puedo más con este amor y ya no puedo más vivir sin ti ¡Arriba la cerveza! ¡Se viene a la cabeza! ¡Arriba la cerveza! ¡Internacionales! ¡Ya voy! ¡Vamos arriba! ¡Cómo dice! ¡Vamos arriba! ¡Dice! Como te extraña, mi corazón, escucha amor, como te extraña No puedo más con ese amor, ve a qué falta Estoy muriendo sin tu amor y ya no puedo más vivir sin ti ¡Vamos arriba! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡Eso! ¡Por qué cosa va! ¡Es otra cosa! ¡Y oye, Beca! ¿Y cómo dice? ¡Las palmas arriba, dice! ¡Y con las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y con las palmas arriba! ¡Arriba la serena! ¡Arriba la serena! ¡Dónde están mis amigos músicos! ¡Arriba la manito! ¡Soy! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Goyamay! ¡Otra cosa! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue con las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sigue con los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡La gente de la serena! ¡Arriba, señores! Estamos de fiesta esta noche, público multicolor esta noche para todos ustedes Celebrando una tercera versión para nuestro amigo Juanito, ahí en el cielo Todo nuestro cariño y afecto, ¡aquí está! ¡Internacionales! ¡Agrupación Jamay! ¡Dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Esta es la cumbia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Las palmas arriba! ¡Las sirinas! ¡Sí! ¡La cumbia que recorre! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Oye Luis! ¡Y decimos así! ¡Dime, dime, dime! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Éxito original! ¡Y con las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Con las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y con las palmas arriba! rational! Jamay ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Lochito! ¡Cantamos así ese! Soy solo, solo, muy solo Pidiendo respuestas a mi corazón Me engañaste, me traicionaste Y ahora vienes pidiendo perdón Tú me fallaste, tú me engañaste Tú te reíste de mi corazón Y no voy a volver Tú me fallaste, tú me engañaste Tú te reíste de mi corazón Y no quiero volver Es por eso que jamás volveré a amar Me destrozas el corazón Con tu falso amor No llores corazón Por ese mal amor El amor ya llegará Y todo cambiará Y engañaste Engañaste el corazón Con tu traición Pagarás por siempre Y para siempre Oye Cristian Dímelo Vamos Ricardo Y como dice Y con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Arriba la serena, arriba la serena Y un chino Y un grito de la mujer soltera Ya estamos, dice Que soy solo, solo, muy solo Pidiendo respuestas a mi corazón Me engañaste, me traicionaste Y ahora vienes pidiendo perdón Tú me fallaste, tú me engañaste Tú te reíste de mi corazón Y no, voy a volver Tú me fallaste, tú me engañaste Tú te reíste de mi corazón Y no, quiero volver Es por eso que jamás volveré a amar Me detuzas el corazón con tu falso amor No llores corazón por ese mal amor El amor ya llegará Y todo cambiará Es por eso que jamás volveré a amar Me detuzas el corazón con tu falso amor Por todo el corazón con tu falso amor El amor ya llegará Y todo cambiará Y todo cambiará ¡Ey, ey, ey! Con las palmas arriba ¡Ey, ey! Somos Y te escuché decir ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ey, ey, ey! Yo te digo algo Yo creo que está mal planteada tu pregunta ¿Ah, sí? ¿Por qué me dices eso? Porque la pregunta es así ¿Dónde están las mujeres vírgenes esta noche? ¿Hay mujeres vírgenes? ¿Por ahí? Oye, me dijeron que sí, ¿ah? Sí, a mí también Por ahí Me engañaron, me engañaron Continuamos, señores Sigue sonando Sigue sonando Para ti Para ti Y para ti también ¿Dónde están los cerveceros? Me gusta la cumbia Yo tomo cerveza Arriba la cerveza 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 Se pesa Se me va la cabeza Y el pasito, el pasito Ahí, ahí ¡Ay! Y te canta Luis de Santa Fagasa ¡Dice! ¡Muy celosito! Niña Tú que fuiste mi vida Que te dio la alegría Que te dio tu calor Dime ¿Cómo quieres que siga? Si te llevas mi vida No me dejes, no, no ¡Ay, amor! No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi error Fue por culpa de mi error No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi error Ahora que ya no estás a mi lado Ahora que ya no estás a mi lado Mi corazón no te olvida Dime Luis Dios mío, ayúdame ¡Eso! Y en la vida En la vida se sufre Se sufre pero se apreste corazón Y la palma se arriba ¡Ey, ey! Palma se arriba ¡Ey, ey! A puro corazón Y luego con el pasillo dice ¡Eso! ¡Eso! ¡Chamoli! ¡Chamoli! ¡Ega, tomo la serena! ¡Fuerte arriba, dice! ¡Fuerte, fuerte! ¡Dice! Niña Tú que fuiste mi vida Que te dio la alegría Que te dio su calor Dime ¿Cómo quieres que siga? Si te llevas mi vida No me dejes, no, no Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi error Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi error Ahora que Ya no estás a mi lado Mi corazón no te olvidar ¡Qué cosa, Luis, dice! Dios mío, ayúdame Sí, corazón Ayuda a Luis a olvidar A esa mala mujer Mala mujer Que te hizo tanto mal Pero tanto mal ¡Cierto! ¡Arriba la serena! ¡Arriba la manito! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para todas las mujeres Ay, amor Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi error Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi error Ahora que Ya no estás a mi lado Mi corazón no te olvida ¡Dios mío, ayúdame! Para la gente hermosa De San Bartolomé Villa la Cruz Villa el Parque Oye, vengan, vamos a hacer un gritito Vamos a hacer un gritito Y esto dice así, así, así Arriba la serena Arriba la serena Arriba la serena Arriba la serena Y arriba Agualito Y arriba Agualito Con cariño, hermano mío Y la palma se arriba Y con la palma se arriba Y con la palma se arriba ¡Ey! ¡Ey! Internacional ¡Ya! ¡Hoy! ¡Gosa, goza! Con llamar ¡Otra cosa! ¡Un aplauso! ¡Ay, no, chiquillos! ¡Oye, espectacular! Se nota que a los amantes de la cumbia De la vieja escuela Les encanta el ritmo Este ritmo tropical Que recorre desde la ranchera Oye, amigo Ricardo Y todos los estilos son Totalmente Se respetan Oye, y se nota que goza yo Oye, enviamos un saludo cariñoso A todos los colegas músicos Aquellos de la vieja escuela De aquellos años Para mi amigo Robin Un saludo festuoso, amigo Para ti, con cariño Gracias por la invitación Siempre la gentileza Primera vez en este escenario Jamai Compartiendo Y haciendo tributo Por supuesto A un gran artista Un gran músico de la región Como es Gualito A su familia Nuestro Más sincero Un abrazo gigante Como diría alguien por ahí ¿O no? Para que se siga celebrando Cada año Este es un evento Que llega a su tercera versión Y estamos felices De estar compartiendo Esta noche junto a ustedes ¿Dónde está la gente hermosa Que vino esta noche a apoyar? Levante la gente hermosa De cada la serena Que apoya los eventos De este tipo de eventos Donde reunimos a la familia Reunimos a los amigos Y nos reunimos en torno A la música Y por supuesto A ser felices día a día Por compartir Y recordar a este gran amigo Músico, colega Que hoy no está con nosotros Presente Pero siempre en el corazón De todos Va a estar Claro que sí Seguimos chiquillos ¿Les parece o no? Seguimos, seguimos Quieren seguir bailando No se escucha Quieren seguir bailando Oye Ahora vienen los temitas Directo al corazón Directo al corazón ¿Hay mujeres enamoradas esta noche? No, dicen por ahí Mira ¿Hay mujeres traicionadas? Sí Por ahí Los hombres son malos Con las mujeres Oye ¿Tú has hecho sufrir A alguna mujer? No Ya, no Paso ¿Te has hecho sufrir A alguna mujer alguna? No sé, no sé Paso, paso, paso Pasa, oye Dice que los músicos Hacen sufrir A las mujeres ¿Verdad o no? ¿Hay alguna mujer Que haya tenido Algún romance Con un músico? Su marido es músico Oye Yo quiero mandar un saludo Con mucho cariño Con mucho respeto Sí Para uno de los mejores Wiristas que yo Conozco acá en la Cuarta Región ¿Quién sería? A ver Mi amigo Joao Ahí está Joao Que está por ahí Mi amigo Joao Uno de los mejores Wiristas que yo he compartido Joao el Sensual Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Yo era súper tieso Todavía Pero Joahito Me hizo bailar Entonces Es un gran mérito Este tremendo músico Tremendo bailarín Dilo que es parte De la agrupación Los chicos de la Cuarta Ahí está Joao Que también están por ahí presentes Mis amigos de los chicos de la Cuarta Un aplauso para ellos Pero Un aplauso también para Mi amigo Joao Bailarín Wirista Tremenda persona Tremendo amigo Así que Amigo Este saludo Y va con mucho cariño De toda mi parte De todos mis chiquillos De la agrupación Y Ricardo no lo ha dicho No lo ha dicho Y hoy lo quiere hacer oficial Yo estoy enamorado Este mes se casa con Joao Nos casamos Estamos comprometidos Ya tienen compromiso Listo Fecha de matrimonio El próximo mes Que viva la igualdad El 32 de noviembre Ya Esto suena Y dice más o menos Así Para todos los enamorados Internacionales Chambay 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 Dice Para ti Que te gusta La cumbia Para la gente Enamorada De la Selena ¿Dónde están Los enamorados? Arriba Romanito Arriba Romanito Los enamorados Four Que rico sabor Uh Uh Yeah Goza 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 Goyalue Goza Goza Morena, sé que te soy haciendo daño, está matándote de entrena Morena, pero es que vivo en la edad, es el recuerdo que no me fijará No quiere más mi corazón, no puedo olvidarla, no he podido, no No puedo olvidarla, no he podido, no Morena, por tu abrigo yo buscaba, de vez en cuando tu cariño Morena, perdóname si te lastimo, pero no soy el que te miente, olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla, no he podido, no No puedo olvidarla, no he podido, no Es que no quiero ni la pena, no voy a olvidarla, no quiero ni la gana, no pienso olvidarla, no Morena, morena Y para que te gaseo, no tiene sentido, busco otro cariño, si no te rompo el corazón Morena Es que no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no quiero olvidarla, no pienso olvidarla, no Morena, morena Y para que te gaseo, no tiene sentido, busco otro cariño, si no te rompo el corazón Morena Y las palmas, y los brazos arriba, las palmas, seguimos, seguimos, internacional Yo sé que de todos los hombres, soy el que más ha querido, pero también que de todos, soy el que más ha sufrido, y también eres sabido, que amor se escribe con llanto, un día te di el alma, un día te dice, y cantamos todos arriba, dice, amor se escribe Con llanto, con llanto de corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti Para la gente enamorada De la Selena Para la gente de San Bartolomé, con cariño Y esta canción es sin llorar Y esta canción dice así Oye que vao Y esta canción es Sin llorar, sin llorar, sin llorar Y con las palmas, ¡Arriba! 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 Venga, estamos arriba los errores tamá a la docente Oye López ¡Oh! He perdido un gran amor Y por eso estoy sufriendo No sé cual fue la razón De que en mi corazón Me negarán todo eso Por donde quiera que voy De un acuerdo De su cuerpo Esa forma de amar que yo no quiero olvidar Ay, el mío estoy muriendo y yo la sigo amando Búscala, la sigo adorando Búscala, me llamo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón, extraño su fe Búscala, cierras carismas Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es solo Y traño sus besos Búscala, cierras carismas Búscala, si alguien aviso dígale que yo ¿Cómo dice? La sigo queriendo Y la palma se viva Ay, 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 ay Y ahogo mi llanto, ahogo mi llanto en mi cerveza ¡Tunda! ¡Tanto dolor! Y las palmas en esta canción la conocen, dice Zibra Qué lindo, qué lindo Arriba la manito de los enamorados ¿Dónde están los enamorados en esta noche? Eso es, eso es Arriba las palmas, toda la gente hermosa Cumbia 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 Para ver Tú los ojos Y cantamos arriba, dice De nuestro amor Que me recuerda Una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Quien se tiró En mi tristeza Dice Cuando aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se depedirían así Era de esperarse cuando yo le había alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Y lloré Desconsoladamente Por tu traición Mi corazón llora Llora y sube No, 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 no Era de esperarse cuando yo la me alejase para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Y las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Arriba, arriba Ricardo, toda la gente esta noche Baila y goza, con chamay, que es otra cosa Y la cumbia romántica para toda la gente, la serena Arriba la manito, arriba la manito Ese dolor me hace sufrir, estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día volvas a mí Amor, quiero volver Ay, no puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, descartir Yo siento amor, no soy feliz Ay, ay, ay Así me gusta la cumbia Sabrosa, rica Como tú mi amor Internacionales Llama ahí Y cantamos, dice Fuerte, fuerte Decirte adiós fue algo cruel Yo nací en ver tu corazón Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Fernando Isai, guitarra Y esa guitarra Llora y sufre Por aquellas mujeres cancioneras Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y cantamos una vez más, dice Cantamos fuerte, dice Ay, no puedo más vivir sin ti No, señor La soledad me va a matar Qué tonto fui, descartir Yo siento amor No soy feliz, si cantamos una Ay, no puedo más vivir sin ti No, la soledad me va a matar Qué tonto Qué tonto fui Dejarte ir Eso Con sentimiento No soy feliz Amor 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 La serena arriba La manito Los enamorados Eso es A puro corazón Eso Se va Muchas gracias Muchas gracias Ahí nomás, chiquillos Ahí nomás, chiquillos Gracias, gracias, gracias Oye, espectacular Saludos para todos ustedes Agradecidos de esta Gentil invitación A este gran escenario En esta tercera versión Oye, Ricardo Los pone muy contentos De saber que Hay mucho público presente Que esta noche Vino en la primera versión La segunda Y hoy están compartiendo Nuevamente en esta tercera versión Y queremos Cada año Oye, Robin Lo voy a interrumpir Queremos cada año Repletar este Barco de público Oye, para nosotros Por supuesto Para la familia Contento De estar en esta Tercera versión ya En reconocimiento Y recuerdo De nuestro hermanito Álvaro Contreras Y por supuesto Contento de estar Disfrutando de esta música Que a él tanto le gustaba Sí, eso estábamos Más que claro Y los que conocieron a Alvarito Sabíamos que Él era fanático De esta música Algo muy importante Robin Decir que A través de las redes sociales En YouTube Aparecen muchos registros Donde Álvaro Con toda su energía Dejó un legado Para nuestros músicos Y las nuevas generaciones Por eso que Es muy merecido Este homenaje Que se le hace cada año Y quien no quisiera Por supuesto Cada músico Que recibíamos Este agradecimiento De parte de toda La familia musical De acá De la Cuarta Región Muchas veces Se critica Que los músicos A nivel regional No hay unión Pero yo pienso Que esto Une Une Y unifica Lo que es Lo que es De su trabajo Y ojalá Que cada año Siga Y que nos sigan Acompañando Todo este público Hermoso Oye Voy a invitar A una amiga ¿Dónde está Mi amiga Elizabeth? Ya cambiamos De horario Viene una gran amigaza Que con ella Hemos compartido Los búblios Aquí en la compañía Lo voy a dejar Al mando Por supuesto Para entregarle Este gran reconocimiento A nuestros amigos De agrupación Yamai Amiga mía Muchas gracias Robin ¿Cómo están chiquillos? Súper Súper Muy buenas noches A todos ustedes ¿Cómo están? Ah no No me convencen Más fuerte ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo ha estado La jornada? Creo que han estado Toda la tarde Con unos artistas Espectaculares Lo han pasado Súper bien ¿O no? Hay más sorpresas Así que no se vayan A ir chiquillos Hoy en este tercer homenaje Como lo dijo Hace un momento Nuestro amigo Robin Chiquillos Ustedes tienen Un estilo súper especial Por aquí me estuvieron Soplando Sureño Peruano ¿Sí? Sí por supuesto Recorremos lo que es El norte de Chile Rescatamos algo de Perú Ya Para poder mostrar acá Esta noche Es un trabajo que A lo mejor Este sonido no es tan conocido Acá en la región En nuestra Y en esto El sector del norte Pero para Nosotros quisimos traerlo Para que conocieran Un estilo distinto No solamente de ranchera Vida y la cumbia Pero la bailaron La bailaron o no La gozaron Disfrutaron ¿Ah? ¿Ah? Ah Oigan chiquillos Bueno En nombre de todas Las familias ¿Cierto? De la organización Y por supuesto En este tercer aniversario Vamos a invitar A nuestra amiga Para que les entregue ¿A quién? ¿Dónde? ¿Para dónde me pongo? Ricardo Ricardo Ahí recibe entonces Un reconocimiento Y un agradecimiento Por participar con nosotros En este tercer aniversario Ya de nuestro amigo Abuelito Así que Muchas gracias chiquillos Este reconocimiento Para todos ustedes Y también para los que No están en escenario Y si vienen con el grupo ¿No? Claro que sí Para ellos también No sé qué quiso decir Los que están ahí Atrás escondidos Los que están moviendo Las perillas A eso me refiero Aprovechando Mire usted Primero un fuerte aplauso A toda la técnica Que está presente hoy A los chicos acá Tenía razón Oye Toda una tarde Desde muy temprano Están acá Para entregar Un espectáculo de calidad Y ahí está Quedó más que demostrado Con este increíble sonido Que la gente Ha podido apreciar Sonido espectacular Sonido que vamos A seguir disfrutando Vamos a seguir gozando Y bailando Con los amigos De Llamae Ya queridos amigos Continuamos Quieren cumbia Seguimos ¿Dónde está la gente Más contenta Esta noche? La gente más animada La gente que le pagaron Y quedó sin sueldo Ya Vamos ¿Quién quiere aumento 10% de sueldo? ¿Quién quiere 10%? Lo sabía Lo sabía Ya señores Oye muchas gracias A toda la gente Con esto nos despedimos Oye Ricardo Con esto nos vamos Muchas gracias Por la oportunidad Muchas gracias A la familia Contreras A la tía Yaque Al tío Nato Que está por ahí Claro que sé Muchos cariños A Robin A Pitu A todos los chiquillos A Catita también Por ahí está José Luis también Oye saludos José Luis Un abrazo para todos Muchas gracias Y esperemos estar El próximo año También nuevamente En este escenario Vamos con esto ¿Qué dice? Así Chambay Quiero palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Sonido internacional Chambay Para ti Vamos Con la palmas arriba Hey Che arriba todo el mundo Hey Hey Che arriba todo el mundo Hey 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 Internacional Chambay Y las palmas arriba La cenera Arriba la panito Y yo digo Y con las palmas arriba Hey Y con las palmas arriba Hey Hey Y con las palmas arriba Hey Hey Dice Todo, todo en esa vida Se hace bien con dinero Que queremos progresar Debemos luchar Por pobre me desprecias Dime pues cuánto vale Mañana tendré riquezas Vamos, compraré Buenas Pito Buenas Pito Buenas Pito Cariños Y con las palmas arriba Y dice Dinero, dinero Al lingo, dinero Porque nada tengo Se fue la que quiero Dinero, dinero Al lingo, dinero Al lingo, dinero Ahora por tu culpa Me dejó mi amor Hey 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 Eso Y las palmas arriba Hey Hey Blasos arriba Hey Hey Y las mujeres solteras Quisiera tomarme todo ese veneno Para olvidarte, para no sufrir Tú quisiste amarme Siempre me engañabas Tú me traicionaste Cuanto más te amaba Tomaré 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 Para olvidar A esa falsa mujer Que me ha pagado mal Tomaré 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 Arriba Y arriba con las palmas Arriba con las palmas Oye Cristian Vienes tú Y en los teclados Se va En el bajo Cristian Araya En las tumbas Marcelo En la batería Luchito En la guitarra Fernando En Feña En la animación Benjamín Vera En la voz Luchito Luchito Estoy llorando amargamente Por tus besos mentirosos Eres a uno después a otro Mientras que yo estoy sufriendo Ya me cansé de tus caprichos Ya me cansé de tus juegos Solo quisiera que te vayas Aunque me quedes llorando Ya vete, vete, vete Ya vete de mi vida Ya vete, vete, vete Y no vuelvas nunca más Ya vete, vete, vete Ya vete de mi vida Ya vete, vete, vete Y no vuelvas nunca más Oye va la mujer Vete Lejos Lejos De aquí Si no vuelvas Si no vuelvas Nunca Porque mi corazón sufre Y cantamos Arriba, arriba Y las palmas Arriba Los brazos Arriba Las palmas Arriba Y ellos dos Están aquí Los chicos Ya no hay para ti Y ellos dos Están aquí Los chicos Ya no hay para ti Oye, Rodri Contreras ¿Cómo lo bailas? Tú que estás por ahí Amigo mío Buena Oh cielo Con cariño Rodri Contreras Todos se van a llamar Tramposa 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 ¿Por qué no sabes amar? Tramposa 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 Todos se van a llamar Tramposa Tramposa Trae Tramposa Muchas gracias chiquillos, buenas noches Chao, chao Muchas gracias, chao, chao, gracias Somos Internacional ¿Cómo lo baila? Soy Enicol Verde Y con las palmas arriba Besitos Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Muchas gracias, buenas noches, gracias, gracias Muchas gracias, buenas noches, chao, chao, chao Buenas noches, gracias, gracias Jamai, la tercera versión